Lo que vamos a proyectar es Ojos que nos venden, Natalia Mateo. Muchas felicidades, que son ya un montón de años. Que yo llevo aquí desde el principio, que he visto ya muchas cosas, y lo de hoy no lo había visto antes, José Luis. Tu presentación de hoy ha sido, de verdad, muy grande. Vaya, ¿de finigrón de? Inmensa, inmensa. O sea, lo de hoy, ya va prometiendo muchos años, pero hoy... Perdona, no lo has oído cantar. No me has oído cantar. No, ya, hay vídeo, hay vídeo. Ojos que no ven es un corto que tiene una vida preciosa, que, no sé, que tiene una vida muy bonita, que todos la quisiéramos todo el rato para nuestros cortos. Se está viendo en muchos sitios, ha estado nominado a los Goya, están premiando a los actores. O sea, no tengo a Javier Almeida. Pero, bueno, es un trabajo que no sé si repetiré algo tan afortunado alguna vez, pero, desde luego, es un honor estar otra vez aquí con él. Es un honor verlo en pequeñito. Porque para mí, pues, al final es una cosa pequeña, no es... Se ha hecho grande solo y, bueno, esto es un gusto. Verlo así es maravilloso. Así que muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!